Buenas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos acá una vez más en vísperas de lo que va a ser el año nuevo. Espero que todos puedan pasar un momento muy agradable con sus familias. Y hoy estamos para hablar del Chiqui Tapia otra vez. Sí, soy un rompebolas hablando de Tapia, hablo casi todas las semanas. Me encantaría no hacerlo, o me encantaría hacerlo por cosas positivas. Pero en este caso son cosas negativas y me parece que ustedes merecen saber, la verdad, merecen saber lo que está pasando en el fútbol argentino. Porque muy poca gente habla de estos temas o se anima a hablar de estos temas. Como les digo, siempre les pido por favor que me sigan, ya sea que estén viendo el video en YouTube o en Facebook. Si me siguen, me dan una mano gigante para seguir creciendo. No se van a perder los próximos videos y lo mejor de todo es que es gratis. Una cosita más que les voy a pedir ahora es que, además de lo que les pido en todos los videos, es que me sigan en Instagram. En Instagram estamos en 9.980 seguidores, más o menos. Me encantaría llegar a 10.000 antes de fin de año, es un objetivo que me puse, que realmente lo veía muy lejano. Pero en apenas 9 meses pude crear una comunidad muy interesante en esa red social, así que les pido que me vayan a seguir allá. Por supuesto que dejen un like en este video para ayudarme a posicionarlo y que lo pueda ver mucha más gente. Y que dejen un comentario diciéndome qué les pareció. Tapia dijo, hemos refundado en 5 años el fútbol argentino. Yo creo que se habrá equivocado en una palabra y quiso decir, hemos refundido al fútbol argentino. Yo realmente no tengo nada en contra de Tapia. Todas las críticas que tengo para con él son para que ustedes se enteren lo que están haciendo con nuestro fútbol argentino y son en pos de la mejora, en pos de lo que sea mejor para nuestro fútbol argentino. Y vos cuando ves a alguien que se equivoca, pero que tiene autocrítica, pero que demuestra que se va a esforzar y que se está esforzando para generar cambios y cosas positivas, lo bancás. Pero en este caso no es así. Tapia cada vez que puede nos orina. Y con esta frase que dijo ayer en la... Bueno, encima que inauguraron una placa conmemorativa de los campeones del mundo en 2022 y pusieron a los dirigentes en el medio, por supuesto, Tapia arriba de todo y al cuerpo técnico y a los jugadores a los costados. Un ego gigante. Pero más allá de eso. Con esta frase de hemos refundado el fútbol argentino, el fútbol argentino de los campeones del mundo, todas esas cosas, todos esos versos que fueron diciendo a lo largo de este tiempo, me hacen sentir por lo menos que me están orinando. Porque está bien la selección argentina, todo lo que fue pasando, la Copa América, el Mundial el año pasado, extraordinario, todo increíble. Es más, Tapia con la selección argentina tuvo una gestión muy muy buena en muchos aspectos. Desde el comienzo bancando a Scaloni cuando todos lo mataban por haberlo bancado y miren cómo terminó. Y tuvo muchas cosas positivas. Generó buen ambiente en el grupo, buena relación con Messi, que no debe ser fácil que un dirigente tenga buena relación con el mejor futbolista del mundo. Muchísimas cosas positivas. Los ingresos multimillonarios de la gira en China, del marketing, todo, todo. Todo eso hay que destacarlo porque en este canal ustedes lo saben, los que me miran lo saben. Se dice lo bueno y se dice lo malo. Ahora, no hablemos del fútbol argentino de los campeones del mundo, no hablemos de refundar el fútbol argentino cuando estamos como estamos. Discúlpeme, pero me parece que los hinchas de todos los clubes, fecha tras fecha, porque no es que pasa cada tanto, pasa fecha tras fecha, dicen, che, cuando tienen alguna decisión arbitral en contra de su equipo, che, me están cagando. Che, están ayudando al otro. Siempre es así. Nunca se piensa en la buena voluntad de los árbitros y pensar que se equivocaron y que no están capacitados. Ya no pasa por un tema de capacidad del tema del arbitraje. Pasa por otro lado. Y todos saben muy bien por dónde pasa. Entonces no hablamos de refundar el fútbol argentino. En todo caso, generamos un... o hicimos un gran proyecto con la selección argentina y nos fue muy bien. Ahora, estaría bueno que después de esa frase diga, en el fútbol argentino local me parece que tenemos que mejorar muchísimas cosas. Pero, como les digo, como no tienen empeño, como no tienen esperanza en mejorar el fútbol argentino, no dicen nada. Insisto con lo que dije antes. No es nada en contra de Tapia. Nada de lo que digo o nada es porque tenga algo personal, porque tenga algo con él. Simplemente es por lo que les vengo diciendo. Porque no veo intenciones de mejora. Y yo lo que quiero es lo mejor para nuestro fútbol argentino. ¿Qué es lo mejor para nuestro fútbol argentino? Lo que hablamos durante todo el año. Pueden buscar los videos en mi canal. Un torneo de 20 equipos. Arbitrajes a la altura. Que nadie tenga privilegios por demás de los demás equipos. Que algunos equipos no sean beneficiados y otros no. Todo lo que fuimos hablando. Que no se cambien las reglas a lo largo de un torneo. Porque te dicen que es el fútbol de los campeones del mundo. Y al día siguiente te sacan un descenso. Pero bueno, acá, como somos tan pasionales por nuestros equipos, tampoco nadie es tan pasional como para cambiar algo. Porque para mí, si en este 2024, por ejemplo, se anuncia que no van a haber descensos, nadie va a hacer nada. Y todo va a seguir. Algunos desde nuestro lugar comunicaremos lo que pasa. Pero nadie va a hacer nada. Pero bueno, realmente... Y no, lo de la placa, lo de la placa esta conmemorativa, no me parece normal que se pongan todos los dirigentes en el medio, el cuerpo técnico a un costado, y los jugadores al otro costado. En esa placa tendrían que estar solo los jugadores y el cuerpo técnico, todos juntos en el medio. No sé por qué aparecen los dirigentes. Aparece como, por ejemplo, el amigo de Tapia, Toby, el amigo Pablito Toby, Tobillino, que bueno, seguramente habrá tenido también su participación con la selección argentina y demás. Pero también es uno de los grandes responsables de cómo está nuestro querido fútbol argentino en el día de hoy. También no sé si se dieron cuenta o si vieron en realidad la declaración del vicepresidente de la AFA que ayer dijo que no estaban muy bien con talleres por la forma en la que se manejan, que no están de acuerdo con cómo se manejan y que no está bien en la relación. ¿A ustedes les parece normal que un dirigente de la AFA diga que no está bien la relación con un club públicamente? Hasta donde yo tengo entendido, talleres no está haciendo nada fuera de lo que está estipulado en el fútbol argentino. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí particularmente no me gusta. Justamente por eso digo esto, que se está manejando de forma diferente, te puede no gustar, ahora no podés llegar a perjudicarlo o a darle privilegios a otros por encima de talleres solo porque no te gusta cómo se está manejando. Que muchos pensarán que es una sociedad anónima encubierta, muchos pensarán que no, mucho habla de que cuando se hizo esa asamblea para rechazar a las sociedades anónimas deportivas, talleres no se hizo presente. Está bien, ese es otro tema que seguramente hablaremos en otro video, seguramente la semana que viene cuando arme un poco mis ideas y tenga bien en claro qué decir sobre las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Ahora, no podés declarar públicamente que no está bien la relación con ese club dando a entender que por lo que viene pasando en el fútbol argentino y las diferencias que se vienen dando entre dirigentes de la AFA y dirigentes de los clubes, que lo vas a perjudicar con los arbitrajes, que no le vas a permitir salir campeón o que no le vas a dar ciertos privilegios que le das a otros clubes. Nada, muchachos, realmente esperemos que este 2024 sea el comienzo de una reestructuración del fútbol argentino y que se busque lo que queremos todos. Un torneo, no un torneo perfecto, no la Premier League, no el Brasileirao. Un torneo digno a la altura de un país que salió campeón del mundo en el 2022 que tanto festejamos todos. Espero que les haya gustado el video, espero que, nada, que tengan un buen fin de año, un buen comienzo de 2024. Como les digo siempre, les pido que me sigan en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el próximo video.